¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Dios les bendiga, les saludo a su amigo Mike Arballo. Quiero hacerte una invitación muy especial para este próximo 20 al 22 de abril. Se nos acerca Generación de Adoradores 2018 y este año será en la ciudad de Bonita Springs, Florida. Estaremos allí junto con mi banda y otros extraordinarios amigos y hermanos ministros. Junto a pastores amigos, junto a nuestro amigo el pastor David Noda, junto a mi amigo pastor Alvin Sotomayor. Así que te quiero invitar para que no te pierdas este tiempo extraordinario. Ahora digas conmigo. Tendremos tiempos de alabanza, talleres, plenarias, muchas cosas más. No te puedas perder este tiempo. Bonita Spring, Florida. Del 20 al 22 de abril. No te lo puedes perder. Bendiciones. Y te adoramos hoy, Señor. Solo a ti, solo, solo a ti Y te adoramos solo Recibe la gloria Aleluya, aleluya Y te adoramos solo El Señor El Señor